Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a probar un nuevo código, a ver si sí funciona. Entonces, para eso necesitamos copiar nuestro ID. Y este es este de aquí. Copiado. Entonces, vamos a ir a nuestro navegador. Y lo copiamos aquí. Y luego aquí. Vamos a copiar. Son puras mayúsculas. V, 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 M, Z. V, Z, F3, M. Vamos a verificar. V, 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 M, Z, V, Z, F3, M. Aquí vamos a poner el 2, 9, 7, 2. V, 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 V. Confirma. Dice redimido. Ahora... Vamos al juego otra vez. Y ya recibimos nuestra... H-Brap Red Shock. Pues está bonita. Para ser de rareza azul, está bonita. Bueno, pues sí funciona el código. Entonces, les invito a que lo canjene.